Gracias, diputada. Continúa con el uso de la palabra la diputada Patricia Mora, hasta por cinco minutos, diputada. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, mujeres de mi país. Yo me voy a permitir dedicar estos cinco minutos de una pequeña reflexión a propósito del Día Internacional de la Mujer a mi compañera Virginia, dirigente obrera bananera de Siquirres. Oyendo a don Juan Luis Jiménez Zúcar, sentí la necesidad, yo comparto las cifras que él ha dado sobre la discriminación que las mujeres sufrimos también en el ámbito de las remuneraciones, en el ámbito en general del respeto a nuestros derechos laborales. Y entonces quiero aprovechar desde aquí, hacer un llamamiento vehemente al señor diputado Don Otto Guevara, que tiene abocado en la plena segunda un proyecto, iniciativa de nuestro exdiputado José María Villalta, tendiente a conseguir un asunto central para la vida y para la situación de subordinación que vivimos las mujeres. Y es que la iniciativa parlamentaria de José María llama a que sean tomadas en cuenta, en las, valga la redundancia, en las cuentas nacionales, sea tomado en cuenta el valor del trabajo doméstico. Uno de los hechos que hacen que las mujeres seamos absolutamente invisibilizadas y lo hayamos sido en la historia del desarrollo humano, además obviamente de que el idioma ha sido un idioma en masculino, está el hecho de que el trabajo que realizamos en el hogar, ese trabajo que hace posible la reproducción de la especie humana, ese trabajo sin el cual no podríamos hablar de humanidad, ese trabajo no se paga, ese trabajo no existe en las cuentas nacionales. Y eso hace que nosotros, que nosotras seamos doblemente invisibilizadas. Yo en este sentido quiero recordar un pasaje del libro de una feminista mexicana, que el ejemplo que ponía y que en aquel momento quizás por estar yo todavía cuidando en la noche a mis hijas, me resultaba tan cercano. Cuando los niños están dormidos y hay que entrar al cuarto a ver si están cobijados o no, quien abre la puerta en sigilo y quien entra sin que nadie lo haya escrito, somos las mujeres, porque en el fondo nos sentimos invisibles. Nosotros somos las que vamos a entrar y no vamos a despertar a las criaturas. Es este estado de invisibilización el que tenemos que superar. Aquí en el Parlamento, en donde las mujeres pisamos sin lugar a dudas un terreno minado, el terreno de la política, este terreno en donde se pelea por el poder, es un terreno que nos ha marginado históricamente. A la par de lo que han sido las conquistas que sin lugar a dudas, los avances que sin lugar a dudas hemos conseguido en cuanto a lo que pueden ser derechos civiles y derechos políticos. La diputada de C. Campbell hablaba de cómo ella llegó a este Parlamento por una cuota. He de contar mi anécdota. La primera vez que yo formé parte de una comisión política en un partido político fue en el momento en que fue obligatorio una cuota para mujeres. Y eso que he militado en la izquierda de este país toda la vida. Pero no es cierto, no es cierto que sean espacios donde no exista algún tipo de discriminación contra las mujeres. En el Frente Amplio nos reivindicamos feministas e intentamos actuar en consecuencia. Pero diariamente tenemos que derribar barreras que impiden que las mujeres trabajemos hombro a hombro con nuestros compañeros varones. Pero estamos convencidas y convencidos en el Frente Amplio que mientras las mujeres no consigamos la plena incorporación nuestra a un proyecto político, ese proyecto político no podrá ser victorioso. requiere cualquier proyecto humano del aporte que indudablemente las mujeres estamos capacitadas para dar. Yo quiero insistir en que mi saludo fundamental es para esas mujeres que tienen jornadas de 10 y 12 horas en los bananales y en las piñeras de este país. Aquí está el Frente Amplio para pelear por sus derechos. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, señora diputada. Continúa con el uso de la palabra la fracción del partido Unidad Social Cristiana, diputada Rocibel Ramos. Hasta por seis minutos, diputada.